¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening aquí en el canal trayendo de vuelta la serie de Galáctico que la tenía bastante abandonada y es esta ocasión para mostrarles unas batallitas con Kanon que es una puta bestia gente del meta sinceramente cuando hicimos la revisión de la resurrección de este personaje yo dije que me parecía que era bastante buena pero pues que creía que no iba a cambiar mucha cosa que tal vez iba a mejorar mucho el daño, la utilidad y eso pero es que no tenía noción de lo que iba a pasar gente prácticamente Kanon se ha vuelto una máquina del meta indispensable para todos o sea es un personaje que causa un daño bruto impresionante y ahora les voy a mostrar el potencial de esta super bestia ¿Ok gente? Ya saben que si quieren apoyar el contenido pueden dejar su like suscribirse al canal si todavía no están suscritos que es totalmente gratis y activar la campanita para que estén atentos a los próximos videos ¿Ok? Los voy a dejar ahora con las batallitas y al final les muestro como es que lo llevo armado Muy bien gente, la primera batallita que les voy a mostrar es esta aquí una batalla bastante buena dos equipos bastante metas ¿no? el tema de alineaciones de Alon en mi caso pues el típico combo básico gente de de Atena Alon ¿no? Obviamente pues con Shiro aquí tengo turnos de sobra ¿no? para armarlo y encima tengo al Hashun que se ha vuelto uno de los mejores aliados del nuevo Kanon ¿Ok? En contraparte el enemigo está llevando un equipo bastante de sustain como ven Hashun, Saori, Hypnos y encima esa Persephone ahí para ayudarla a tanquear al Bafica con los sangrados una alineación bastante de ley pero pues vamos a ver como se resuelve mi alineación en contra de esto ¿no? Coven escondo a mi Kanon prácticamente para que no lo bote en contrato ¿Ok? porque ya que le he puesto el escudo a Shiro que a pesar de estar en pesadilla pues he activado el escudo porque igual va a tanquear a mi alineación entonces está bastante bien ¿Ok? mi alineación mi alón hago el contrato el tema de Persephone ya saben gente Persephone counter de Alón total ¿no? o sea lo ha protegido a ese Hypnos del daño y bueno ¿no? se lo terminan comiendo ella ¿Ok? he puesto en contrato a esa Saori con el Hypnos el compañero la termina escondiendo va a protegerla ¿no? para mantener entero continuar con las curas y eso pero bueno aquí vamos ¿no? ya que está en contrato un básico vamos cargando como ven ahora carga súper más rápido sus marcas gente no tengo el básico al máximo si no cargase aún todavía más rápido y aquí miren el potencial del daño ¿Ok gente? aquí porque he fallado la primera ¿Ok? por la confusión pero miren gente se queda súper tocado si no hubiese fallado la primera pero bueno ¿no? igual la dio a Saori la verdad el daño se causó solo que el tema de las curas de los escudos de Hashun también pero es un daño muy bruto como ven aquí pues ya termino de eliminarlo tenía la resurrección de Saori obviamente ¿no? pero pues termino de gastársela se esconde mi alón perfecto ¿Ok? para que no lo vaya a votar en contrato con el suyo y bueno ¿no? ya tengo a mis dos personajes de daño escondidos obviamente mi alón está un poco inutilizado por el tema de su Persephone pero aquí viene nuevamente el espadazo de su alón perfecto mi Shiro tanqueando a pesar de estar confundido ¿No? está tanqueando así que bien aquí ataco porque pues me sobraba la energía ¿Ok? básicamente y ya está ¿Ok? vamos atacando vamos quitando las las curas ¿No? de ese Hashun nuevamente gente básico pum pum y ahora cada vez que Canon se mueve pues gana energía entonces eso me viene bastante bien ¿Ok? como ven aquí ya el daño pues se va notando ¿No? un poco con las marcas del sangrado pero pum se purifica solo Canon gente la resurrección de Karon de su armadura es súper tocha gente encima ya estoy con los bufos de de las marcas de determinación los bufos de ataque cósmico gente como ven aquí eh se hace una bestia increíble ¿No? encima bufa las curas al al completar las 20 bufa las curas que recibe mi alineación y al tener a Hashun pues eso viene bastante bien eh lo bueno es el tema de que aquí pues ya esa Persephone pues se ha comido ¿No? el daño del espadazo que le metí si más no me equivoco a la albafica y queda bastante tocada y bueno ¿No? aquí ya pues se le va poniendo cuesta arriba a la batalla al compañero nuevamente con Canon Canon prácticamente está limpiándose a la alineación ¿No? o sea Alon está haciendo lo suyo con los contratos pero el daño literalmente o sea Canon miren o sea es brutal gente encima el daño ahora que le hace a los personajes laterales también es una bestia el Canon aquí pues ya lo defiendo porque sé que es mi carta del triunfo ¿Ok? si me mata Alon si me mata a Hashun a cualquiera de los que pueda matarme a pesar de que todavía tenía al Shiro entero entonces pues no corría en riesgo pero bueno ¿No? ya está aquí se va a comer la rosa sangrienta de salvafica pero aquí ya es GG ¿No? gente ya no tiene nada que hacer la verdad del compañero Canon pues con un focus que le haga a ese Alon ya es GG encima le voy a dar el doble turno nuevamente se termina rindiendo ¿Ok? y como ven el tema de daño gente voy a quitar la cámara aquí Alon ha hecho lo suyo ¿No? Persephone ahí estaba tanqueando pero es que Canon es una puta bestia gente no hay otra palabra ¿Ok? aquí tenemos otra alineación gente que también he estado utilizando y como ven pues aquí no tenía el Hashun supongo que me lo habían baneado no recuerdo pero bueno otro de sus compañeros aquí pues para defenderlo favoritos es el nuevo Shun ¿No? el Shun con su armadura renacida también se ha vuelto un personaje un poco más utilizable que antes ¿Ok? y la estrategia aquí básicamente pues es adelantar a nuestro toro para sacar el alma a esa Pandora ¿No? que ya sabemos que es un personaje super molesto así que ya nos vamos a librar de ella lo más rápido posible ¿Ok? para que no nos transforme a nadie ¿Ok? sacamos el alma perfecto y aquí pues planetazos y acabamos el combo básicamente es ese gente es intentar eliminar a un personaje lo más rápido posible ¿No? le sacamos el alma y con el canon daño pues ¡Pum! explotado ¿Ok? te puede servir para personajes de control diferentes inclusive gente esta alineación es la que estoy utilizando cuando veo que van a jugar Oneiros que ya ya que ha salido el personaje le estoy utilizando me está funcionando para controlarlos ¿No? ya si me banean al toro o a Defteros pues tengo que jugar algo diferente ¿No? inclusive tendrías a Ichi tal vez si te banean a Defteros tienes a Ichi si te banean al toro pues tal vez otro controlador Hayakos este inclusive la misma Pandora comandante pero es un combío que está funcionando en contra de los Oneiros o al menos a mí me ha funcionado y como ven pues ahora el problema es ese Orfeo ¿Ok? que ya está en el escudo se complica menos mal estamos protegiendo a nuestro canon y obviamente gente escondemos a nuestro Shun para que no lo focuseen ya que Shun es el que va a estar defendiendo a Kanon vamos directamente a por ese Shun Zapuri porque tenemos que eliminarlo es su único escudo gente podría haber focuseado a bueno a Tanatos no obviamente porque está escondido pero lo primordial es acabar con ese escudo gente de Shun ¿Ok? aquí como ven me termina atacando a mi Shun también ya lo eliminó se complica un poco tiro el cadenazo gente para causar más daño eliminar ya a ese fantasma de Shun Zapuri y como ven gracias a la renacida la cadena se renueva automáticamente entonces perfecto ¿Ok? y aquí bueno pues la suerte no el Alon se come el ojo queda nada de vida elimino a ese Orfeo y aquí pues podría haber hecho el intercambio de vida pero pues no quería llevarme un hojazo del Thanatos a los finales igual me lo voy a llevar entonces era eso ¿no? no lo hice en la primera ronda porque necesitaba eliminar al Orfeo lo más rápido posible porque si me llevaba el hojazo y me llevaba la serenata igual y terminaba muriéndose mi Alon y ni siquiera mataba al Orfeo entonces se iba a complicar pero bueno aquí pues ya el tema gente del año perfecto parecía que la iba a perder esta estuvo muy a las justas como ven se le acaba la primera vida a Mikano queda a nada y ese Thanatos no tiene daño suficiente gente para llevarse a Mikano no con esos buffos de defensa física defensa cósmica y ahora sí con el ataque maximizado pues lo termino focuseando y le estoy causando daño al canon enemigo también ya que es el personaje que estaba anterior ¿no? y perfecto gente conseguimos la win como ven nuevamente pues el tema de daño se ha centrado en nuestro canon Alon ha estado ahí ha hecho lo suyo el toro también pero canon es el MVP y muy bien para el que quiera ver cómo es que llevo armado a mi canon gente pues básicamente habilidades 3555 la verdad es que lo llevo bastante bien esta es la renacida esta es la que la necesita sí o sí y obviamente las habilidades de daño si tienes el básico también más aumentado vas a cargar todavía más rápido lo que va a ser más brutal ¿no? en vínculos también lo tengo bastante bien todo al máximo sus vínculos octavo sentido todo despierto ok y pues en lo importante que es los cosmos he sacrificado velocidad gente un poco para llevarlo más daño ok por ejemplo le quité las lunas nuevas para ponerle colibrís que tenga más ataque cósmico no sacrifico un poco de velocidad si más no me equivoco luna nueva te da un poco más de velocidad te da 33 creo o 32 no estoy seguro pero como ven pues colibrís aquí vida robo de vida si puedes conseguirle robo de vida le viene bastante bien obviamente ataque cósmico cosmic damage todo se va a ir bufando va a servir ¿no? yo he buscado un poco de robo de vida aquí pues sí la flor de quinosio igual no he querido sacrificar las velocidades con robo obviamente aquí pues rosarios velocidades ataque cósmico gente ya saben que el fantasma hereda el ataque cósmico de canon al inicio de la batalla entonces tener un mucho ataque cósmico le viene bastante bien por eso rosario ¿ok? por los bufos de ataque cósmico que tiene aquí aquí no tengo un SS pero es doble speed así que se lo dejo ¿ok? como ven tampoco he sacrificado todas las velocidades obviamente porque no lo quiero dejar lento pero pues es un canon bastante centrado en el daño y como ven es una bestia gente es un personaje que ha cambiado mucho literalmente antes se jugaba mucho de support yo sé que algunos todavía lo llevaban daño pero básicamente era un personaje de support solo para dar energía y eso pero es que ahora lo puedes llevar en alineaciones en las que prácticamente va a ser el único atacante y aún así consigues ganar si consigues protegerlo y bueno ahí tiene sus oportes encima si le dabas dando doble turno con Hashum y eso hay alineaciones el turbodoco bufándolo gente antes de que saque el alma lo termina convirtiendo en un tremendo bicharraco yo todavía no consigo dejar a mi doco más rápido que canon lo tenía más rápido pero pues lamentablemente con la renacida pues ganó un poco de velocidad extra y de nuevo tengo que ver cosmos para dejar a mi doco divino pues más rápido que canon ya cuando lo haga pues les traeré el turbodoco bufando a canon es una completa locura gente o sea el daño que tiene así que sin más gente este ha sido mi canon de Géminis aquí en los duelos galácticos ya saben que si quieren ver más videitos de esta serie con otros personajes y eso de aquí en galáctico pues pueden dejar su like gente darle el apoyo a este video no suscriban a este canal si todavía no están suscritos y activen la campanita si les está gustando el contenido para que youtube les avise cada vez que subamos un video nuevo a este canal sin más yo los voy dejando por aquí y nos vemos en el próximo video gente chau 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 Gracias.